Estamos con Guillermo Quinteros. Guille, te felicito por la victoria ganada en la segunda serie. Contame, ¿cómo viste la maniobra con Del Vaz? Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Yo creo que se dio una muy linda serie. En la largada moví mejor que Darío, así que bueno, lo pude pasar. Y después, bueno, tratar de ir mirando por los espejos, cuidándome de ellos dos, que venían bastante rápido, entonces bueno, me tuve que cuidar bastante. Después me volvieron a pasar y por suerte pude recuperar la posición enseguida. Así que no, muy contento para mañana. Yo creo que tenemos un gran auto. ¿Y el auto? ¿Cómo anduvo? La verdad que tenemos un auto bárbaro para mañana. El auto siempre funciona muy bien acá en Centenario. Así que no, para mañana largamos primero, así que bueno, vamos a tratar de hacer algo similar a lo de hoy. ¿Y vos qué decís? ¿Para mañana vos te tenés fe? Sí, la verdad que sí. La última carrera que nos tocó correr acá en Centenario con otra categoría a nivel nacional, gané. Así que la verdad que la confianza la tengo siempre. Gracias. Gracias.